Gestoras comunitarias del barrio Buen Vivir se sienten inconformes frente a la situación que vienen afrontando y es que en este sector se han presentado inundaciones en la vía impidiendo el tránsito vehicular por esta calle. Aseguran que han enviado peticiones a las entidades correspondientes, pero estas no han sido respondidas. Tenemos una polémica en el barrio que ya estamos ya cansados, estamos como dicen por ahí vulgarmente mamados, porque tenemos que pasar por un pichal donde hay una piscina, yo tengo un video donde les voy a enviar a enlace y a la voz, porque la verdad ya yo he mandado solicitudes, he mandado peticiones al señor Oscar Contreras, me dijo que nos íbamos a reunir el jueves pasado con el señor alcalde, el señor alcalde nunca llegó para darnos una solución del tema. Y estamos, es esta la hora y ahorita tenemos que pasar por la dichosa piscina, que ahí hay niños que se han caído, mujeres y adultas, las motos prácticamente, ni los taxis ni los carros no llegan allá, la vía está totalmente dañada, consalada, porque eso es una inundación total. Las comunidades han colocado tablas y ladrillos de manera artesanal para poder trasladarse hasta las casas. Estas madres comunitarias solicitan la pavimentación de esta calle para que niños, jóvenes y adultos tengan accesibilidad a este sector. Necesitamos al alcalde que se pronuncie, no solamente en política cuando necesita votos, sino que va y mire las vías, las necesidades de toda la gente que vivimos allá de bajos recursos. La verdad ya estamos cansados de pedirle colaboración a ellos y nosotros somos personas que necesitamos de esa vida, ya que es la principal de nosotros. Ustedes que nos hagan el favor y nos colaboren. Los ciudadanos han expresado que esta problemática va para un año sin solución a que las entidades intervengan en esta vía.